Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany, el día de hoy vamos a hacer un book tag que inventó 313, lo pueden ver en su canal, les dejo el link aquí y aquí arriba también, al book tag sobre el día de muertos, quería desfrazarme de Katrina pero mi talento maquillístico solo dio para esto y sufrí muchísimo, pero espero que les guste igual. El book tag tiene como propósito mencionar algunos elementos de la ofrenda y explicar un poco qué significan o qué representan, yo lo voy a hacer muy por encimita porque no me acuerdo de todo, pero si quieren saber más a fondo y con unas explicaciones muy detalladas, les recomiendo que vayan a ver el book tag original de 313. Ahora sí, comencemos. El primer elemento es incienso o aroma, se dice que en la ofrenda se coloca incienso o algunas hierbas que produzcan un aroma fuerte para guiar a los muertos, por eso la primera pregunta es ¿qué libro te llama hacia él aunque no sabes mucho de la trama? Para esta pregunta yo escogí dos libros, el primero es Mátate amor de Ariana Harwix, ella es una descriptora argentina, de este libro no sé mucho, solo sé que es como una especie de thriller, a mí no me gusta el thriller pero ese se escucha interesante porque se supone que es una familia que vive en el campo y aborda los temas de el matrimonio y la maternidad, pero como este lado negativo que no se suele abordar. Y el segundo es Middle Sex de Jeffrey Eugenides, de este libro tengo años queriéndolo leer, leí Las vírgenes suicidas de este autor y tengo muchas ganas de leer este libro pero no sé por qué no lo he conseguido. Y bueno, este trata sobre una familia que es griega y llega a Estados Unidos, es la historia de tres generaciones y me parece que hay algo de representación intersexual y creo que es muy interesante lo que plantea según he escuchado. La segunda pregunta es arco. En las ofrendas se coloca un arco que es una estructura metálica que está cubierta con flores que representa la entrada al Mictlán y por eso la pregunta es ¿Qué libro fue la puerta para conocer a un autor o autora que ahora te gusta? Para este yo escogí Anticrista de Amelie Nothomb. Amelie Nothomb me encanta, es una escritora fantástica porque sabe cómo formar historias, sabe cómo entretener y ella sabe usar todos los mecanismos de la narrativa, de la cuentística para crear historias súper interesantes. Este libro yo lo saqué de la biblioteca un día y me acuerdo que tenía como una cita con un vato y nos quedamos de ver como en el suburbano, entonces yo iba leyendo en el metro y en el suburbano. Ella casi iba a acabar y él me estaba esperando pero yo no llegaba a la cita por terminar el libro porque me encantó y de ahí me seguí con todos los libros, bueno no todos, pero ya he leído muchos libros de Amelie Nothomb y todos me encantan, todos, todos me han encantado, ninguno me ha como disgustado y creo que es por este talento que les digo que tiene. 3. Papel picado. En la ofrenda se coloca papel picado, anteriormente los aztecas colocaban papel amate que es la corteza de un árbol y ahora pues se colocan los de papel, hay de muchos colores pero se usaban originalmente dos, el morado y creo que el amarillo, les digo que si quieren más información al vídeo de 313, porque representan el duelo. Por eso esta pregunta es, ¿qué libro que toque el tema de la muerte quieres leer? Yo para este escogí el libro El año del pensamiento mágico de Joan Didion porque aborda el tema del duelo y de la muerte porque a la autora se le murió su esposo y en este libro pues retrata eso. 4. Fuego. El fuego se representa con las velas y se ponen 4 sirios que representan los 4 puntos cardinales, esto es para guiar a las almas del más allá hasta el más acá y bueno la pregunta es, ¿en qué libro te has encontrado a ti mismo? Para no repetirme y decir como siempre El guardián del trascendente ¿no? que es como mi libro así favorito del mundo, escogí algo que es parecido, es Franny y Soy de Salinger también, los personajes de Salinger se parecen mucho entre sí, entonces por eso yo creo que también me identifique y me sentí muy como conectada con este libro, en especial con la parte de Franny, son dos hermanos que pertenecen a una familia que es la familia Glass y esta familia está frecuentemente en toda la narrativa de Salinger y bueno aquí nos cuentan la historia de estos dos hermanos, en otros cuentos y relatos nos cuentan la de los otros hermanos, en especial como les decía en especial en el de Franny porque es una chica pues como que tiene, los dos tienen como mucha onda de búsqueda espiritual y que no se sienten como a gusto con el mundo, un poco como Holden, 5. Agua, en las ofrendas se coloca un vaso de agua para aliviar la sed porque pues supongo que es un viaje muy largo y van a llegar sedientos los espíritus y para este elemento la pregunta es ¿qué libro te llenó de conocimiento? para esta consigna yo escogí dos libros, el primero es Todos deberían ser feministas de Chimamanda Nocheadichi, espero pronunciarlo bien, porque este libro fue uno de los primeros libros que yo leí sobre feminismo, es muy cortito, muy sencillo, pero cuando lo leí fue muy revelador, tiene cosas que yo ya había pensado y que yo ya había sentido, pero no me había dado cuenta, al momento que lo leí me resultó muy revelador, ¡Sami! Ya estaba grabando, ya estaba grabando, ajá, me resultó muy revelador y creo que todos deberían leerlo porque tiene, aunque es muy sencillo, tiene cosas que te sorprenden porque ya estén súper normalizadas y darnos cuenta pues es como un choco. Y el segundo libro que elegí es Jóvenes lectores, Caminos de formación, este está editado por el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, me pareció muy interesante porque últimamente estoy muy metida con la mediación lectora por mi servicio social y en este libro aborda cómo hacer para acercar los libros a los jóvenes en contextos como Latinoamérica, que tienen muchas deficiencias en cuanto a cultura, en cuanto a ingresos y cosas por el estilo, porque en el libro menciona que no es lo mismo hacer mediación lectora en Latinoamérica que en Europa y estrategias y estructuras que funcionan en países de primer mundo no funcionan aquí y creo que eso es muy importante de saber y de notar y todas las herramientas y consejos que proporciona el libro pues son muy útiles para mediadores y para profesores o encargados de aula. 6. El elemento tierra se representa en la ofrenda con frutos o semillas y para esta consigna la pregunta es muéstranos uno de tus libros más viejos. Yo he escogido, siempre me emociono y escojo dos de todo, pero este que lo trajo mi papá como de la chachara y es recetas prácticas para las señoras del hogar. Es de 1905, es un recetario que trae recetas prácticas. Me da mucha risa, creo que ya les contaba esto en el Bookshelf Tour, entonces si quieren verlo les voy a link, pero me da mucha risa que según son recetas prácticas es como lomo, buey cocido a la gallineta, escabeche de lomo, o sea, ahora sería como sopa maruchan. Pero pues sí, es de 1905, tiene esto y ya está súper amarillo, pero me sorprende que no está tan desgastado. Y también escogí este, este no es tan viejo, creo que es como de los sesentas. No, este es de 73 y miren, este ya está como para el perro. Este no sé cómo apareció en mi casa, pero siempre ha estado y pues está todo ripsia. La siguiente consigna es flores. En el altar de muertos se colocan flores para embellecer todo este homenaje que hacemos a nuestros muertos y para ello la pregunta es, muéstranos uno de los libros más hermosos que tengas. Mi libro más hermoso es el de Farabeuf, que ya les enseñé en, no me acuerdo en qué tag, pero se los dejo acá, ah, en el de libros odiados o algo así. Es que es hermoso, pero para no repetirme escogí otros. Este es La Regenta en edición Cirola. Estos libros son carísimos, pero este me costó 60 pesos en un remate. Me gusta mucho el papel, bueno, el acabado de la, de la, esta cosa. Me gusta mucho el diseño. Me gustan mucho las hojas, que son como amarillitas y no lastiman tanto, es muy bello. Pero también escogí más, porque me encanta escoger de más. Esta edición de Dublineses de James Joyce es ilustrada. Creo que este no es tan caro. Lo regalaron. Viene así. Este no me gustan mucho las hojas porque son como plastificadas, pero está muy bonito. A ver, quiero enseñarles una ilustración. Las ilustraciones están como un poco así oscuras, misteriosas, pero está muy chido. Y si le quitas el lomito, queda así. Bueno, la fundita queda así. Es pasta dura. Me gusta mucho también. Y escogí otro. Este me costó muy barato, pero es muy hermoso. Este costó como menos de 200 pesos, ya les decía el otro día. Pero vean. El diseño de las hojas, esto. El interior. También les contaba que las hojas son de un tacto muy suave. Solo que estas son muy blancas. No me gustan porque me lastiman los ojos. Pero tiene un detallito, también ya les decía en otro video, del lomito gris. Entonces se colocan hojitas grises, que yo creo que tienen un significado en el libro. Tampoco lo he leído. Pero es muy hermoso. El siguiente elemento son las calaveritas. Las calaveritas se colocan de chocolate o de azúcar. También se pueden colocar de barro. Y pues representan la muerte. Y la idea que tenemos muy mexicana de que la muerte también puede ser dulce. Y para este la consigna es, recomiendo un libro de humor ácido o negro. Yo, el primer libro que se me vino a la mente fue Las muertos de Jorge Ibargüen Goitia. Porque habla sobre una historia real, que es la historia de las poquianchis. Y de muchos fallos en el sistema de justicia. Muchas cosas que están mal en México. Pero Jorge Ibargüen Goitia tiene un humor muy acidito. Pues no sé, como la ironía de que a estas personas criminales, bueno a estas mujeres criminales, no las descubrieron por los crímenes en sí. Sin por una cosa bien absurda. Y por eso se desata todo el mitote y todo el problema. Está muy chistoso. Y pues como da risa, como darte cuenta que tristemente así es. Ocho. Comida. En el altar de muertos se coloca la comida favorita del muerto. Yo le digo a mi mamá que cuando yo me muera me ponga pizza y un cosaco. Cosaco de amor azul. Pizza, cosaco de amor azul, hamburguesas, papas, porque me encantan las papas. Y pues ya, más caserito que me haga un asado. Y esta pregunta es... Un libro que crees que será cinco estrellas. O sea, un libro que viene o que sabes que viene y tú ya sientes que es top, favorito. Y yo escogí el nuevo de Fernanda Melchor. El otro día posteo que ya acabó su novela que se va a llamar Paradise. Y pues cuando posteo esto... Yo quedé así como... ¡Wow! ¡Qué emoción! Y yo sé que nos enojamos con ella por lo que dijo de los PDFs. Pero yo sé que ella tiene muchísimo talento y sé que esta novela me va a encantar porque todo lo que he hecho ella me encanta. Ustedes ya lo saben. Y estoy ansiosa de leerlo. Hay un chiste que hacen mucho en Twitter los booktubers que es... Que a su escriptor favorito le comprarían hasta la lista del súper. Yo así ya perdón a Melchor. Y la última consigna es Pan de Muerto. En el altar se coloca Pan de Muerto que representa a los muertos. Y este se trata de... Recomienda un libro perturbador. También ustedes saben que yo soy fan de las historias perturbadoras. Y se me ocurrieron un montón. Pero algunas de las respuestas las quiero usar en otro booktap que tengo pendiente. Así que escogí uno que leí este año. Se llama Diario de un incesto. Es anónimo. Y está basado en una historia real. Y pues en este libro nos narran cómo a una chica... Su padre abusa sexualmente de ella. Sexual, psicológicamente, físicamente. De golpes y de heridas densas. Y cómo a pesar de todo esto, entre ellos se crea un lazo incestuoso. Porque la chica no se da cuenta como de este daño que le hizo el padre. Y piensa que es una relación amorosa. Está muy intenso. Y más porque sabes que está basado en algo real. Pues sacas de pedo. Y también ves como todas las consecuencias de estos abusos en esta chica. Porque lleva unas relaciones horribles y la pasa muy mal. Y tiene muchas secuelas que no logra sanar. Porque cree que está bien y que fue amor o atracción sexual hacia su padre. Entonces está muy perturbador. Eso fue todo por el tag de hoy. Yo me divertí muchísimo. Me gustó mucho este tag. Cuando lo vi dije tengo que hacerlo. Y me tengo que disfrazar de Katrina. Pero no me salió. Pero creo que no está tan mal. Y bueno. Espero que estén bien. Espero que tengan excelentes fiestas. Les mando un saludo. Un abrazo. Nos vemos la siguiente. Ah, no se olviden de comentar. Suscribirse. Darle like. Y esas cosas. Para que algún día tenga muchos suscriptores. Y ya me pueda jubilar. Nos vemos la siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.